Y entonces hábleme de Phoenix, usted de mucho andar, no de mucho andar, los lugares que más le gustan, cómo es el asunto? Honestamente yo no conozco mucho aquí en Phoenix porque no es un área que yo recuento mucho. ¿Dónde usted vive entonces? En North Scottsdale, cerca del estadio de Spring Training. Pero Scottsdale es una ciudad linda, hay que picar el pez aquí. Eso es para riquitos como quien dice, imagínese. ¿Se fue allí por la tranquilidad? ¿Se lo recomendaron? No, no, porque está más cerca del estadio de Spring Training. Cuando viene, cuando llega, es el entrenamiento, exactamente. Uno como rookie, por así decirlo, se pone estos caribeños para acá. Entonces yo lo que hice el año pasado, rentré un apartamento, un list de un año. ¿Entiendes? Entonces ya esos chelitos de Spring Training yo me los raba, porque no es fácil pagar cuatro mil, cinco mil por un mes o por dos semanas. Entiendo. ¿Usted hizo fue por un año? Exactamente. Tú le dices por un año, ya a la hora que yo vengo de allá, de la casa, para el estadio, son veinte y pico de minutos. O sea que no hay distancia. Entonces, claro, cuando hay tráfico, se pone un poquito difícil. Entonces yo me voy a ir la hora que no hay tráfico. Prácticamente yo tengo el auto cogido, prácticamente. Lo tiene cuadrado ahí. ¿Y el pago entonces le salió mejor? Claro, claro. ¿Salió a largo plazo? Y mucho mejor, claro. ¿Y lo vale no va a dar otra vez por eso? No, porque ya yo el list fue por un año, ya yo cumplí el list. Ahora yo creo que pago mensual. Cuando yo quiero, me voy. ¿Sí entiendes? Porque el problema del list, como eso era un apartamento nuevo que hicieron, un condominio nuevo que hicieron, ya para tú entrar ahí tenía que ser con un list de un año. Entiendo. Ok. Entonces, si tú sabes que si usted va, se va. Usted paga, creo que, no me acuerdo como que se le dice. Lo que usted, con usted quiere una casa. El depósito. El depósito. Si usted se va antes del list, o sea que va a perder los cuartos el depósito. Entiendo. Entonces eso fue lo que yo, eso fue lo que pasó. Eso yo lo hice así mismo. Oye, pero usted, usted con el dinero es cuidadoso. Pero ven acá. Hay que ahorrar. ¿Usted cree en eso? Hay que ahorrar, hay que ahorrar. Ok. No, porque lo vi que usted dijo ahí. No, no, no. Yo cuando, mi primer contrato, entonces yo me regalo otra cosa. Claro, porque imagínese. No le voy a mentir. ¿Cuál es el vehículo de su sueño? El vehículo de mi sueño, si le digo que es la jipeta Lamborghini, ese es el vehículo siempre ha sido de mi sueño. ¿Esa es la que usted se quiere regalar? Si Dios lo permite. Fue el primer contrato. Si, Dios mediante. ¿Usted no empezó a decir que compró? No, no, no. Pues yo cuando firmé, Junior me dio $75,000, Junior me engañó. ¿$75,000? Si. Junior me engañó, Junior sacó provecho ahí. Imagínese, yo lo que hice fue arreglar un poco la casa mami. Ok. Mi mamá comenzó a construir una segunda, que para ese entonces tampoco se terminó. Ya usted sabe, eso fue un calvario. ¿Usted no hizo más nada que eso? Más nada que eso. ¿Usted no le puso la mano ese dinero? No, no. Yo si le hablé, menté. Yo vi ese dinero, $100,000. Al final. Porque mi mamá se cogió con hacer una segunda y al final la segunda ni se terminó. Entiendes. Entonces la segunda no se hubiera terminado ni la de abajo tampoco. ¿Qué imagínese? Y somos cuatro hermanos en total. Entiendes. Mi papá y mi mamá. Y mi papá era el único que trabajaba. Por lo que vea usted es un mamás boy. Usted lleva mucho a la doña. La doña es que controla. No, no, no. Yo pienso que mi mamá controla a mi papá. Creo yo. No, pero lo digo por el bono porque la doña dijo todo lo que va. No, porque usted sabe que nosotros, al final nosotros somos los hombres de la casa. El hombre, el hombre de la casa. Pero mi papá siempre como que se le metía a hacer lo que mi mamá le decía y ya. ¿Y en ese momento entonces usted está viéndole para allá? No, muy un carajito. Imagínate, ¿qué voy a decir yo? Ok. 17 años. Entiendes. Claro. Yo lo que quería, por ejemplo, es guardar un poco de dinero por si pasaba cualquier cosa. Acuérdese que cuando uno está comenzando uno no tiene nada seguro. Eso es. Por más talento que usted tenga, por más sea lo bueno que usted sea, uno no tiene nada seguro. Al menos de que Dios te lo diga. Claro. ¿Sí entiendes? Entonces, siempre, eso fue los planes. Pusieron una parte a plazo frío. Ok. Después se rompían ese plazo frío. Porque estaba, como le dije, la segunda no se hubiera terminado y todo eso. Y al final lo que vi yo, 100 mil pesos. Con esos 100 mil pesos que yo vi, le compré un celular al tío mío. ¿Y por qué? Que fue donde hice la casa de mi papá. O sea, ¿él se lo vendió o cómo fue? El tío mío me lo vendió. Ok. El solar. Ok. O sea, yo con mi primo que está aquí en la casa le dije... ¿El hijo de él? No, 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 no. Es otro, ok. Ese es un sobrino de él. El primo mío que está aquí en la casa es el hermano, la mamá, el hermano de mi papá. Ok. Sí. Ok. Pero cuando planteó el negocio, o sea, ¿fue un negocio que usted hizo? No que el tío suyo no era nada de... No, porque mi tío es el que me entrena. Ah, y quiero acá es él. Claro, mi tío es el que me entrena, imagínese. ¿Cómo se llama él? Alisson Ortiz. O sea, él es como... Él es como... Él es como el vicepresidente del Play, porque el presidente del Play se llama Michelle Mollan. Ok. Sí. ¿De qué academia te llamas? De... Niwa. De Niwa. La Canela. La Canela. Claro. Academia deportiva Michelle Mollan. Pero hay un vínculo entre ese tío y usted. Sí, claro, claro. Imagínese que... Eso es lo que me han dado práctica desde que yo tengo ya 11 años. Prácticamente. Entonces usted lo compró para hacer una caja a su papá. Sí, yo lo compré y eso fue en el 2019 ya. ¿Sí entiendo? Porque ahí fue que... Yo vine a ver esos 100 mil pesos prácticamente. Ok. Fue el 125 y andaba yo con esos 125 sin hablarles mentiras. Yo duré como dos meses andando con ese dinero. Ay, Dios mío. En la mochila. ¿Cómo va a ser? Y yo para el complejo, para arriba y para abajo un bolsillo que lo tenía. ¿Cómo va a ser? Sí, claro. Pero usted es guapo. Pero imagínese este. Pero había... Hay banco. Hay banco, sí, pero que... Imagínese yo... Ahí, Dios. Cuidado si era usted decir, bueno, esto es lo único que yo tengo. No. Eso prácticamente yo lo dije así mismo fue. Ya es lo único que me queda. ¿Entiendes? Ok. Pero en fin, que... Compramos el solar. Para hacerle la caja a su papá. A mi papá, que eso fue el 2019. Me dije, yo jugué verano 2017. Vine para acá en el tradicional 2017. Al final... Me quedé aquí hasta como diciembre porque me fracturé el jame. Y me operaron. ¿De cuál mano? De la derecha. La derecha. ¿Su papá y su mamá viven juntos? No. No, y ahora no. Tienen un año para separarme. Sí. Pero usted le iba a hacer la caja a su papá como quiera. Claro. Porque yo duré un tiempo... Yo... Esa casa tenía una casa de los obligados porque... Nosotros duramos un tiempo viviendo con una tía... Con una tía mía. O sea, un hermano de mi papá. El primer hermano mío que falleció. Ok. Que jugaba para los nacionales de Washington. Él hizo una casa grandísima. O sea, la mamá hizo una casa grandísima después que él falleció. ¿Y ustedes vivían ahí? Ajá. Mi papá y yo. En lo que usted practicaba. Entonces ellos tenían que hacerse a casa obligados porque el play no quedaba ahí mismo. ¿Entiendes? Y ya como él trabajaba para aquel lado... ¿Usted es más cercano con su mamá o con su papá con quién más cercano? Con los dos. Con los dos. Claro. Porque como yo te decía ayer... Yo... Me crié prácticamente lejos de papi y mami. Porque a los 11 me voy para San Cristóbal con mi papá. Y cuando cumplo catarse me voy para San Pedro. Ya imagínese. Y duré dos años en San Pedro. Solo por ahí. Que iba a la casa de mami. Que una vez al mes. Una vez a la semana. Dos veces a la semana. Dos veces a la semana no. Una vez en dos semanas. Como cada quince días. Pero ya me imagino que su madre tiene casa y su papá también. ¿No te cumplió como yo? Sí, claro. Tiene su casa. El primero. Con los primeros chiles de aquí en la Liga. ¿Dice eso? De una vez. Oye, a mi mamá yo le hice una casa. O sea, le arreglé la de abajo. Y le hice una segunda. Que cuando usted vaya por allá usted la va a ver. ¿Dónde? ¿Dónde está? En Boca Chica. En La Caleta. Oye, que tengo que ir para allá. Ahí agarré. Hay mucha gente en El Valiente. Sí. Que yo lo menciono. Son míos en El Valiente. Usted me dijo. Sí, sí. Entonces ahí mismo agarré. Y hice un gimnasio y un cage. Allá donde su mamá. Allá donde mi mamá. Sí. Porque la razón de eso fue que yo sentí, ¿sabes? Que duré mucho tiempo lejos de mi mamá. Entonces aquí era un poquito más cerca de mi mamá. Ya cuando yo voy allá me paso ya casi la semana entera ahí. Y los fines de semana voy para donde papi. Ah, bueno. Porque para allá que tengo los amigos más cercanos míos. Están allá que son dos o tres. ¿Dónde está el papá suyo? En San Cristóbal. En San Cristóbal. El Soto. El Soto, Ángel Perdomo, Luis Perdomo. Ok. ¿Son de ahí? Sí, de ahí mismo. Entonces usted se divide la semana con la doña y los fines de semana con su papá. Sí. A veces. Cuando me da para eso. Pues si no se queda ahí. Si no me quedo ahí, claro. Porque ya mi primo, mi primo ya para mucho conmigo, ¿entiendes? Pero usted no tiene, usted no tiene, usted no tiene casa suya, ¿no? Por ahora. No, por ahora no. Por eso viene pronto. Pero imagínese, ya en esa segunda que yo hice, hay seis habitaciones. Entre arriba y abajo. Claro, usted es un hombre cuidadoso con su dinero, ¿sí? Por lo que veo. ¿Quién me enseñó? ¿La doña, su papá o la vida? ¿Cuándo la crees? Yo creo que mi papá y mamá siempre han sido cuidadosos con el dinero, ¿sabes? Porque uno viene de bajo recursos. Pues yo creo que la vida, ¿sabes? La vida me enseñó bastante. Esos dos años que yo duré por San Pedro, yo creo que fue lo que me forjaron. Quizá yo tengo 23 años, pues la mentalidad mía es mucha… Mayor. Claro, exactamente. Es mayor. La vida me hizo madurar temprano. Muchos golpes. Pero imagínese. ¿Usted sabe que usted coge lucha por ahí por San Pedro? No es fácil. Metido ahí en… En Ramón Santana estaba yo. No sé si usted llegó a escuchar eso de Ramón Santana, eso en San Pedro. Sí, claro, yo sé. Sí. 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 Personas buenas y humildes. Imagínese. Me crié ya prácticamente ahí también hace dos años. Sí. Sí. Y ahí me imagino que había pocos, pocos movimientos y muchas pelas. Y mucho trabajo. No, no. Eso, eso. Es difícil por ahí. Es difícil. Es que usted sabe que nosotros, mayormente el deportista, cuando está empezando y es de bajos recursos, pasan muchas necesidades, muchas dificultades, muchas luchas. Incluso cuando tú vienes para acá. Sí entiendo. Sí. Y bueno, cuando llegan aquí que no saben inglés y todas esas cosas es una lucha grande. Yo por lo menos lo entendía. ¿Entendés? Pero para hablar era un desastre. Era igual, era mudo con el dedo. Claro. Entonces, muchos de nosotros pasamos hambre teniendo dinero aquí porque no sabían decir las cosas. Claro. Lo que siempre me ayudó fue un teacher que nosotros teníamos ayer en la Academia de Arizona, en el complejo allá. En Dominicana. Claro, que él siempre nos decía, oye, aprendan, aprendan, aprendan. Y por lo menos yo lo pude entender. Pero igual pasó hambre aquí. Claro, claro. Porque es que tú te cansas de comer McDonald's, te cansas de comer Burger King, te cansas de comer pizza. Yo soy de los que me canso, yo. Personalmente. Yo me canso de comer la misma comida repetidamente. Por eso que aprenden a cocinar obligados. Exactamente. Y usted también fue de los que hizo su truco en los hoteles, donde se podía cocinar. ¿Cómo le digo? O lo hacía el otro. Sí, le dió uno con el otro. El código que hacían, que tapaban arriba. Tapaban arriba. No, no. Claro, claro. Por ejemplo, nosotros ahora nos quedamos en un hotel que tenía cocina, como tipo cocina. ¿Sí entiendes? Ahí tenían esa ventaja. Exactamente, tenían esa ventaja. Pero en el otro que había, al principio, cuando yo llegué aquí, ahí tú prendí un fósforo y eso se prendía en candela. Ay, Dios mío. ¿Dónde fue esa primera vez que llegaron? Bueno, cerca de aquí. Cerca de aquí, ok. ¿Siempre Arizona? Sí, siempre Arizona. Sí, siempre Arizona. ¿Y ahí era...? Imagínense. Después nosotros teníamos que coger para el play, que ese solazo va a 120, 115. Sí. Praticar a dos de la tarde. Ustedes creen que es fácil. ¿Y no le daban comida en el play? Sí, sí. Siempre había la comida. ¿Pero el tema era cuando iban para la casa? El tema era mayormente cuando se acababan los juegos. Ok. Cuando se acababan los juegos y el desayuno, prácticamente. Porque nosotros teníamos que llegar a una, doce y pico del play a veces. ¿Sabes? Y la comida siempre estaba ahí. Estaba la comida. Y después que hasta terminaba la práctica había como una merienda. Ya de ahí no había nada. Ahí para. Porque pasa que estaba el dinero. Exacto. Y ahí era... Ya de ahí todos teníamos que ir para Barro Pizza o para Filiberto. Imagínense. ¿Hasta que aprendió a cocinar? ¿Aprendió usted vos? Yo sé cocinar, pero yo nunca dije que me he apurado para eso. Para yo cocinar yo mismo. Cuando yo he estado solo, yo he cocinado yo mismo. Ok. Que frito, que mangú, que arroz blanco, que un moro. Pero solo. Solo, exactamente. ¿Pero usted cocina bien? Bueno. En Dominicana vamos a ver si te cocinas bien. A bien. Previa, anótalo. Si usted queda vivo, denle gracias a Dios. ¿Y esa es la alerta que usted está dando? Imagínese usted. Ah, no, pero espérese. Claro, porque, por ejemplo, yo sé de lo que digo es que se me hace difícil a mí cuando yo salgo tarde de un juego, ponerme a cocinar. ¿Sí me entiendes? Sí, claro. Es muy difícil. No, soy trabajoso. Yo necesito descansar. ¿Entiendes? Allá yo se lo dejo a mames. No, no, no. Pero allá vamos a una prueba con usted. Está bien, está bien. Pero 10 días, 10 días, que no te cansas. Está bien. No hay problema, como te digas. Está bien. Mira, y una pregunta. ¿Esto corre a cuánto? ¿A 200? Esto se mete a dos y pico. A dos y pico. Sí, más cuando tú la alteras. Esto es milla. Sí. Dice que se mete a 200 millas. No, no, pero yo le creo, yo le creo. Pero cuando tú la alteras. Cuando lo puyas. Oh, oh. Está bien. Yo hago aquí. Ahí está el sport. Ok. Sport plus. El sport plus. Erase. Que es su carrera. Oh. Que ese pedal se pone suavecito. Ahí, ahí, ahí. Tú sabes que aquí uno no corre. No, claro. Imagínese. Ah, pero ahí es que están los trucos. Claro, claro. Ahí es individual. Sí, mira, se pone individual. Ok. Rebaladiza. Cuando está lloviendo. Esto es de piedra, no sé. Fuego. Sí. La arena. Tiene su tracción para cada. Para cada, para cada cosa. Ah, ok. Señores, pero yo dije que de mi salida, ¿cómo va a ver estos vehículos? Dios es grande. Imagínese. Dios es grande. Esta buena. Lo que hacen los americanos y los europeos, imagínese. Eso hace. ¿Cuánto le costó esto, amigo? Esto costó, yo la compré como 1.40. 140, amigo. Aquí. Que allá esta huevo cuesta 2.50. ¿Cuál es? 2.50 cuesta esta huevo. ¿Tú no la has llevado allá? Sí. Ah, ok. El primer año que yo la compré. Dios mío. ¿La llevé? Sí, la traje nuevamente. Perfecto. ¿Pero yo la llevé teniendo una allá? Sí, te me digo. Como le dije. Teniendo una allá. Pero imagínese, le regaló el tío suyo que... O otro tío. Otro tío, otro tío. Ah, pero los tíos suyos son maravillosos. No, no, no. Es una familia espléndida. Hay que quedarse callado. Hay que quedarse callado. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Yo, algo me llama la atención. Gerardo Perdomo, su equipo de infancia en la pelota invernal. El liceí. El liceí. ¿Liceíta de cuela o pasivo? ¿De gozado o como full, full? No, no, full, full. ¿Cómo? Era, era. Exacto. Ahí es que voy. ¿Cómo entonces es que usted se le sale el liceí del corazón? Tú sabes, a mí me coge los toros en el 2019. Yo siempre quería jugar. Yo jugué en el 2019. ¿Qué pasa? Que me invitaron para la Four League. En la Four League yo jugué todos los juegos de la Four League. Fuimos campeones de todo ese año 2019 en la Four League. Tú sabes que en ese entonces estaba el Premier. Premier 12. Que era un qualifier para los Juegos Olímpicos. Ahí estaban todos esos caballos. Nathalie Feli, Elvin Santana. Todos esos muchachos estaban ahí. Y ahí Luis Rojo era el manager. Ese año. Y Gómez era el gerente. José Gómez. José Gómez. Claro. José Gómez. Que era gerente del escogido. Un abrazo al colega. Qué amigo. Muy buen amigo. Caballero. Ese año me trafé a los toros. Ok. ¿Sabes? Yo... Como yo desde el tiempo ha sido liceísta. Ya me dio el Héctor Born. No sé cómo es Héctor Born. Sí. Claro. 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 Él decidió por mí. Porque, imagínate, Junior no va a dejar su pelotero fuera. Ok. Y a mí me dijo, mi hijo, está muy difícil que te dejen pasar. Entonces estaba por arriba de mí. Ese año estaba Robert García, Wander Franco y Julio Rodríguez. Wow. Yo vine haciendo el cuarto. Entonces, el pilo tenía gigante. Águila, escogido y toro. Ok. Que era Lisei Estrella. Que era Lisei Estrella. Creo que fue Lisei que ganó ese año 2019, ¿verdad? Sí. Esto fue el año que rompieron la... Exacto. Por ahí. Algo por ahí. En fin, que el primer pin fue Wander Franco. O sea, porque eso viene de tu... Como tú terminas en la regular. Exactamente. Como tú terminas en la regular. Exactamente. Lisei Estrella fue el que clasificaron en primero. Ok. Lisei tenía el quinto pin. Lisei Estrella... Los gigantes cogieron primero Wander Franco. Y yo, se fue uno. Porque eso fue el que el año anterior no te cogieron porque te tocó la Four League. Te dejaron pasar. No, ese fue el año de la Four League. Ok, perfecto. En el 2019. Ok, ok. Primer pin. Te estoy comentando cómo fue que pasó todo. Ok, ok. Primer pin. Wander Franco. Ok. ¿Qué lo cogieron? ¿Cómo que lo cogieron? Los gigantes. Los gigantes, exacto. El segundo round, segundo pilo tenía las águilas. Ok. Entonces cogieron a Robert García. Robert García. ¿Vive en la Romana? Yo creo que nosotros teníamos el tercero era. Los toros. Los toros. Los toros tenían el tercero. Entonces, como cogieron a... Guau, me falta alguien. Me falta alguien. Porque había otro que estaba por delante de mí. Ok. Pero bueno, a mí no se acuerdan de mí. En fin, está bien. ¿Qué? Yo dije, bueno. Las águilas dejan pasar a Julio Rodríguez. El otro lo van a coger. ¿Qué va cuando me dijeron el pin mío, el nombre mío? Todos los muchachos estaban en San Diego jugando. Contra los padres, La Fuerte. Los play-off. Los muchachos tenían una ronda porque yo les había dicho que el diseño me va a coger. Que los toros iban por mí. Ellos saben que los toros me van a coger. Y agarraron y me cogieron a mí. Ya tú sabes que los escogidos después cogió a Julio Rodríguez. Fue así. Fue lo gigante primero con Wander Franco. Robert García segundo con Las Águilas. Usted fue tercero con los toros. El tercero, exactamente. Exactamente. Entonces cuando cogió a Robert García, yo dije, bueno. Los toros se van a llamar Julio Rodríguez. Dije yo. ¿Qué va? El escogido lo cogió cuarto. Sí, lo cogió cuarto cuando dije mi nombre. Y el diseño cogió a Aronio Mauricio. Aronio Mauricio. Exactamente. Yo me dejé mi cabeza así. Pero dije, bueno. Tú sabes que así es la pelota. Sí. Dije, bueno. Los toros. Vamos para la Roma para el corral. Fui a jugar el preolímpico. No me dejaron jugar. En la invernal. En la invernal. Ok. Está bien. El año siguiente, 2020. Estamos en la pandemia. Usted sabe. Me dejaron el pelotazo que les comenté ayer. Ok. Ahí no pude jugar también esa temporada. El 21. Tampoco el equipo me dejó jugar. Wow. Yo queriendo jugar porque. Fue una temporada larga. Que yo vine a estar viendo una lesión. Que yo tenía que pasar tiempo con mi familia. Que yo tenía que volver para acá. Un sinnúmero de cosas. Entonces yo. Todo joven. Todo pelotero dominicano quiere jugar en su país. Sí. ¿Sí entiendes? Los toros parece que se desesperaron. Y le preguntaron a Pipurrueta. Que si me iban a dejar jugar. Pipurrueta le dijeron que no. Que estaba difícil. Eso fue temprano en el 2022. Que estaba difícil de que me dejaran jugar. Ok. Que va. Me cambiaron para Las Águilas. Por Dani Santana. Por Dani Santana. Exactamente. Ok. Por ahí lo cambian. Ahí me cambian. Ya usted sabe. Y ahí fue que usted dejó de ser Liseita. Ahí fue que llegué automáticamente. Pero cómo es eso. Explíqueme en detalle. Pude dejar que todo el tiempo haya sido la rivalidad Águil y Liseita. Exacto. Entonces. Todo el mundo en mi casa Liseita. O el Cogidita. Liseita y el Cogidita. Ok. Dije yo. Hay problemas aquí. Cuando comencé a practicar. Que vi la emoción. Yo dije no. Ya se me salió. Honestamente. Fin. Fin. Ahí mismo. Ahí mismo. Ya mi gusto era enfrentar Liseita. Para entregar palos. Si entiendes. Ya ese era mi gusto. Era. Te hubo un problema. No. Lamentablemente. Eso es así. Pero es la realidad. Ya. El orgullo mío era enfrentarme a Liseita. Para entrarle a palos. Y en mi primer juego. Dibute yo contra Liseita. Ahí Dios mío. Con más razón. Con más razón. Imagínese. Pero fue el ambiente en la sala. Los jugadores. El ambiente. No. El ambiente. El ambiente. El ambiente. ¿Quién fue el que más te impresionó ahí? Cuando tú te empezaste a conocerte con ellos. A relacionarte con los dos de la sala. Pero usted dice jugadores. Sí jugadores. Porque tiene que haber ahí. O ya sea un. Coach. O un fanático. Algo. Lo que usted. No. Porque todo eso. Todo eso viene de la casa. Por allá por la Canela. En Niigua. La gente. Hay unos cuantos que son aguiluchos. Y después todo el mundo hay Liseita y el escogido. Ok. ¿Entiendes? Sí. Liseita y el escogido. Entonces los 25. O sea es un torneo. Que juega Liseita y el escogido. Un torneo de sobol. Ok. Ya imagínese. Entonces yo como aguilucho. No hay bando. No. Claro que no. Entonces de ahí que viene todo. De ahí porque ya. Yo dije no no olvídate. Entonces las águilas estaban. Metido en play. Ellos. Al final. Al final. Esto es. Esto es pelota. Al final. Sí. ¿A usted no le gusta perder? No. Yo no juego para perder. Ellos fueron. Ellos fueron para allá atrás. Ellos me mandan para allá de que a trabajar. Y yo no fui a trabajar. ¿No? No. Yo se lo dije claro. A Aleger. Yo le dije oye. Yo no vengo a trabajar para acá. ¿Cómo? Yo vengo a jugar. Como tú me quieres usar. Tú. Avísame. ¿Y qué tenía que trabajar usted? Lo que hablamos del bateo. Ah, así hablo. Exactamente. ¿Banda contraria? No, no. Porque la banda contraria todo el tiempo que yo he tenido. Si no sabe la posición de las piernas. Cómo yo estaba. Todo eso. Ok. Entonces el swing más compacto. Exactamente. Más line drive. La línea yo siempre la he tenido. Si no. Tratando de coger mi ajuste. El ajuste. ¿Sabes? Trabajar esas cosas. Claro, porque yo estaba muy fuera de control. Entiendo. ¿Y usted va a jugar ya otra vez? Si me van a jugar, claro que sí. ¿Usted va a pedir permiso? No, ese permiso va a estar ahí. Yo creo que me van a dejar jugar. ¿Sabes por qué? Porque yo lo que tengo son 40 turnos al bateo. A la derecha. Ok. Entonces esa va a ser la excusa para yo jugar. Ah, ok. Pero en el fondo usted quiere... Yo quiero jugar, claro. Que quede claro. Yo tengo el video por ahí. Se lo voy a mostrar. Déjame... Atención producción. Pongan el video ahora. En este instante. Que el hombre está practicando toque. Y lo primero que me dice... Me ha saludado bien. Y él lo primero que me dice es... Eso es para el Licea ya. Sí mismo, claro. Lo primero que me dijo... Esto es para el Licea ya. Para sorprender. Para sorprender. Ah, pero usted ahora le tiene la voluntad de prender al Licea. No, no le tengo tizia, pero vamos a jugar pelota. Pero le quiere ganar. Claro. Bueno, usted no ha ganado ya. Todavía, porque mi primer año. Exacto. Y ganó el Licea. Pero voy a ganar. Le estaba dando cuerda, Herrera. Sí, me estaba dando cuerda. Está ahí el video también. Le dijo, está clavado. Por favor. Por tranquilo o qué? La salida blanca. La salida no, claro. Las salidas nunca se hacen caer. Señores, pero qué cosa es la vida? Porque... Bueno, Luis Polonia no, porque Luis... Luis el final es... Pero por ejemplo... Conocí a Luis. Ok. Imagínate. El final. Pues esos consejos que me dio Luis allá. Son cosas que aunque muchos peloteros no lo cantan. Yo cojo consejos de... ¿Cuántos años no jugó Polonia? No todos. ¿Qué tanta experiencia tiene Polonia? Porque es un turno todavía. Yo no sé si va a correr, pero el turno lo pongo ahí. Oye, Polonia me dijo a mí en un juego, me acuerdo yo. Me dijo, oye, cuando tú te sientas bien del bate, tú la tocas. Y de por ahí se bató. Siempre me acuerdo de ese consejo que me dio Polonia. Son cosas que nosotros... Porque saben que los peloteros ahora piensan que es un ron, que esto, no. A mí todo el tiempo la pelota es chiquita. Para mí que así que se gana el juego. A usted le gusta mover el corredor. Claro, claro, claro. Es que yo juego para mi equipo. Para ganar. Buen punto. Claro, es que ganar. Es que ganar lo que se quiere. ¿Y qué otro consejo te dio Luis? Aparte de que él no quiere saber del liceí. Siendo liceísta de chiquito. Pues muchísimo. Mira, cuando nosotros nos enfrentamos a César Valdés. Polonia decía, búscale arriba. Déjalo con la suerte arriba. Búscale arriba. Me acuerdo yo en el primer turno le dije... De una vez un planazo le metí a Valdés. A Valdés. Dije yo, bueno, este tipo no tiene nada. Vamos para arriba. Me metió dos puentes. Dos puentes. ¿Con el cambio? Me le puse más para adelante y como quiera. Y como quiera. Sí, porque me le puse grande. Ya le tenía hin ya. Sí. Me le puse grande. Una lesión para usted ahí. Claro, claro. Es para que tú veas. Se salga de duro. Hay que dársela. Un caballo, un caballo. Hay que dársela. Respeto y cariño, hay que dársela. Hay que dársela, claro. Tienes. Ah, ya lo miraste. Todo. Ah, pero fue así usted. Usted empezó a comer con su dama. Claro. No, que ya le tengo hí. Ok. Cuando tú le dos híes a un piche, que es un caballo. Y tú sabes que el tipo no tira duro. O no tiene con qué pasarte. Ya tú le tienes un hí. ¿Qué tú vas a hacer? A buscarle un palo. Entonces eso fue. Por eso me ponía dos veces. Y no me vino. Exactamente. Me va a tirar más para adelante. Y la aplicó. Ya vio. Pero, señores. Yo, por ejemplo. Luis, Julián Tavares, en fin. Muchísimo. Que siendo Aguilu. Yo era un liceíte de chiquito. Pero Gerardo es al contrario. Gerardo es el primer liceíta que sacó al liceí del corazón. No, no es mentira. No es mentira. Gerardo, lo hizo un día de cambiar para el liceí. ¿Por qué tú no sabes? Gloria a Dios. Imagínense qué voy a hacer. Gloria a Dios. Yo le dije, yo le dije, vaya. Mientras tú estés aquí nunca me cambies. Le dije yo, vaya. Ay. Ay. Porque si me cambiaste, vas a perder tu trabajo. ¿Por qué? Porque eso sobra que le voy a dar. Se la va a notar. Eso sobra, por ver acá. Ok. Es como te dije, a mí me sorprendió que los toros me cambiaron. Honestamente. ¿Te dolió? ¿Te dolió? No. ¿Tú creías que te dieran el chance? Claro. Porque yo todo el tiempo he querido jugar con el equipo que me dio el chance allí en Santo Domingo. Ok. En este caso fue los toros. Ok. Honestamente, me molestó un poquito que, wow, pero ustedes saben por qué yo no he jugado. Yo no he jugado porque yo no he querido. Ni es porque me dio cuentos. Claro, porque siempre o me he lesionado o siempre me mandan para otra cosa. ¿Sí entiendes? Ellos te lo dijeron, se desesperaron. Claro, entonces, imagínense. ¿Y el santiaguero cómo te trata? No, esa gente, esa gente, esa gente, esos fanáticos, mire, esos no son fanáticos en coro, no, esos son fanáticos en serio. Sí. En rabia. Oye, había, habían dos que me boceaban. ¡Perdomo! ¡Grande Liga, Grande Liga! Y yo, dale para allá, galleta de una vez para mí. Ya ustedes saben. Y yo tenía esos fanáticos gozando, los tenía gozando. Claro. Yo me imagino que por más, por más presión que haya con Juan aquí en Grande Liga comparado con 1 y 6 aquí en la noche. Yo no cojo presión. Yo jugué esos juegos y yo nunca cogí presión. Si no los cojo allá. Yo no, es que a mí, esos son los juegos que me gustan, honestamente. Esos son los juegos que como que la sangre a mí es fría. Mira, hay juegos aquí que yo he llegado, que yo he jugado con su equipo y hay juegos que como que uno está a veces en el on deck y tú sientes como que te, como que te, como que te va a poner, como que te pone nervioso. Hay muchos, yo sé que muchos peloteros van a entender lo que yo estoy diciendo ahora mismo. Ok. Tú te enfrentas muchísimas veces a ese equipo y hay días que tú te lo enfrentas y comienzas como que, como que te baja como esa presión. Así, como que te sientes como liviano, así como, no sé, no sé en qué va eso. Esa es la adrenalina del juego. Exacto. Tienes, porque el que no coge presión o el que no se pone nervioso. Al contrario. En situaciones. Mientras el juego hay, usted más va agresivo a la goma. Exactamente. No, tranquilo. Tranquilo. Lo voy tranquilo, claro. Sí, porque hay uno que le da mariposita en el estómago. Exactamente. Ahí que llovimos, esta parte mía. Ya llegamos aquí a la casa. Bueno, fanático de Virucho, ustedes saben, lo dejé para último. Eso, esperen, lo que el hombre quiere jugar. No, no, claro. Y quiere encontrar la excusa para ir. Y quiere ganar. Ganar, es ganar. Quiere ganar. Ese anillito con las ayunas ahí. A darle cuerda en la casa. Sabes que uno de mis mejores amigos es Ferneri Osuna. Ok. Y a él lo trajo también los toros. Ajá. Y los toros lo cambiaron para el Lisey. Ese mismo año. ¿Ya usted supo? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Que todo el mundo en su familia se cambió para los toros. Para los toros. Y cuando lo cambiaron para el Lisey, porque él también ha sido Lisey de chiquitico. Ok. Ese hombre, mire, ese hombre brincó, lloró, hizo de todo. Y ahora lo cambian para la Estrella. Ahí para. Sí, Manigalcía, se lo llevó para allá. Lo llevó para allá. Sí. Bueno, usted es Manigalcía, Arizona. Sí, lo mío, personal mío, mío. Qué bien. Entonces ese anillito con las ayunas para ir a la escuela a todo el mundo en la casa. Allá sí, mimo. Ay, Dios mío. Eso. Y cualquier cosa se lo regalo a mi mejor amigo. ¿Qué aguilucho? Hoy, que es ese aguilucho. ¿Cómo se llama eso? ¿El mejor amigo mío? Sí. Estarly Martínez. Atención. Ese como mi hermano ese. Un evangelista él. Ok. Sí. Bueno, ya saben. Entonces, él es aguilucho. Entonces, otro de mis mejores amigos. Él y Sejiti. El otro escogidista. Ay, Dios mío, santo. Ya usted sabe. Ay, padre mío. Bueno, pero yo lo voy a dejar ahí en esta montura de Grandes Ligas, porque ya hablamos del vehículo. Ya hablamos de todo. Y cerramos con que el hombre quiere tener su anillo de las águilas. Para allá usted sabe. Entra por la puerta ancha. Sí, Dios lo permite, claro. That's right. Guay. Ya, ya lo sabe. Ya lo sabe. Así que, montura de Grandes Ligas con Gerardo Perdomo. El paracorto de los D-Bucks de Arizona. Y aguilucho. Dígale usted, aguilucho, ¿qué? Hasta la taza. Mil por mil. Mil por mil. Sí, mil por mil. Exacto. No hay más nada que hablar, señores. Yo deje esto aquí. Porque ya yo sé que de un lado viene la inconformidad y del otro lado viene el apoyo. Hay problemas. Ahorita van a estar todos esos comentarios ahí. Bueno. No, que esto, que lo otro. Y yo, ay, 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 ay. Hay que prepararse. Hay que prepararse. Él va a la prepararse. Pero bueno, no. Lo importante es que este deporte es para gozar, ¿entiendes? Ah, claro. Eso es verdad. Eso es muy importante. Es el espectáculo del fanático lo que importa. Claro, claro. Es para que los fanáticos disfruten, ¿entiendes? Por eso que nosotros, por ejemplo, yo me llevo bien con todo el mundo allá. Yo con todos esos peloteros que yo conocí. Mire, el capitán. El capitán y yo hablamos todavía por internet. Juan Carlos. Juan Carlos y el boni también. Y el boni, bonifacio. Bonifacio, claro. Eso, ¿sabes? Son cosas que quizá tuve una rivalidad en el terreno, pero por el terreno, claro. Por el día de hoy hay mucho respeto, claro. Mucha gente, mucha gente, a veces, se toma lo del terreno, se lo toma muy personal. A lo personal. Y yo me imagino que ellos juegan para ganar. Claro. Que llegan a Palas Águilas, claro. Es lo que le digo a todo el mundo. Claro. Como decir que no, que vendiste este juego, que regalaste este turno. No, no, no. Pero si usted es profesional, tiene que cumplir con lo que le pagan. Exactamente, exactamente. Eso está claro. Por más que el otro sea de chiquito estrellita, si usted juega palos gigantes, usted va a morir por palos gigantes, porque es el equipo que le está pagando. Claro. ¿Entiendes? Por ejemplo, aquí en Grandes Ligas, ¿cuántos dominicanos le dicen, oye, bárbaro, me robaste un equipo aquí, aquello? Claro. Con su trabajo. Por ejemplo, en el equipo de Grandes Ligas, el equipo que todo el tiempo me ha gustado a mí ha sido los Yankees, desde pequeño. Ok. Imagínese, entonces cuando yo juegue contra los Yankees, que de ellos ir por el medio, ay no, que yo puedo llegarle, no. No, no. Claro. Por eso es que eso está taquillado conmigo. Imagínese. Tengo una mala racha y el hombre rub. Para todos lados. Para todos lados. Sí, no, pero el mío se le quiere largar. Pero eso es Yankees Cherche entre ellos, ¿eh? Claro, claro. Porque él sabe que está haciendo su trabajo. Está bien. Eso es así. Mijo, ahora vamos para la casa a hablar otras cosas. Está bien. Ya usted sabe, en un especial que estamos hermanos. ¿ya pues? ¿es unable de tener que tomar su trabajo? Pues para la casa a las cosas. Para la ta verein. El Melo ella. 5259.